¿Puesía visual o asqueante frenesí? Hoy en Cinematary Reviews, la recomendación sangrienta. ¡Voraz! Casi un año después de su estreno en el Festival de Cannes, Ro llega a las salas de México con la historia de Justine, una chica que nunca ha probado carne. Julia de Ocnoe debuta con esta película basada en uno de sus cortos previos, en los cuales trata de confrontar precisamente con el público a través de imágenes, sonido y precisamente una historia que va a poner a prueba mucho de los conceptos morales del público. No obstante, ¿Voraz? es una película fallida ya que no logra sostenerse por su historia y solamente por la combinación de elementos visuales y el frenesí de las imágenes que se nos van presentando. La historia es sencilla, las actuaciones finalmente son muy bien a tono, están muy bien dirigidas, pero llega un momento en donde se vuelven muy anestesiadas. Entonces, uno no logra empatizar o logra estar cercano a estos individuos y por lo tanto mantenerse interesados en la historia. Algo que acompaña perfectamente es el maquillaje y la fotografía. Juntas hacen este poema visual que permite al público que no pueda dejar de ver lo que se presenta en pantalla aún y esto sea muy repugnante. El score es de Jim Williams y lo que más me llamó la atención fue un tema que al ser tan repetitivo pues terminas por tenerlo en la mente todo el tiempo, inclusive hasta el final, y capta mucho la atención. Creo que es como un tema que podría volverse muy importante en este tipo de género de películas. Más allá del morbo, Voraz es una película con varios elementos cinematográficos interesantes, una propuesta diferente, pero no recomendable para personas que no agradan o no les agrada ver mucho este tipo de imágenes tan confrontantes o tan grotescas. Y bien cinematropios, esta fue la reseña sangrienta del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like a esta crítica si les gustó y darme sus comentarios en la caja de aquí abajo para que sepa qué les pareció una vez que ya la vean. Yo soy Ana Tario, nos vemos en la próxima aquí en Cinematario Reviews. Vamos con las carminas. ¡Gracias!